El grupo musical Fuego Vallenato, conformado por varias unidades del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá, lanzó su más reciente trabajo discográfico, Por un WhatsApp. Esta canción nace un día, estábamos en un incendio, nos llamaron servicio a un incendio, apagamos el incendio al salir, vimos que enfrente con algunos compañeros había una pareja discutiendo, y le decía, el señor le encontró unos mensajes de WhatsApp a la chica, a la señora, y la chica le decía, pero por un bendito WhatsApp, usted va a terminar la relación, usted va a acabar nuestro hogar por un WhatsApp, por un mensaje que me llegó. Esta producción musical y este video, hace parte de nuestro lanzamiento de nuestro nuevo disco, Por un WhatsApp, que próximamente estaremos compartiendo con toda la familia Bomberil, Esperamos de su apoyo, y esperamos que les guste, si nos sigan por las redes, por Facebook, por el Twitter, y el video también ya está en YouTube. Este nuevo éxito musical, ya está disponible en las diferentes redes sociales, destacando otra labor que realizan los bomberos de la capital. Este nuevo éxito musical, ya está disponible en las diferentes redes sociales, destacando otra vez,